Seguimos dándole seguimiento al penoso caso Kobe Bryant mi gente, legendario jugador de la NBA, ganador de 5 estrellas de campeonato y doble campeonato olímpico que falleció este domingo en un accidente de helicóptero junto a su hija de 13 años que es lo más lamentable mi gente, la hija de Kobe Bryant que tenía todo un futuro por delante, Diana y otras 7 personas más en Calabaza California, Kobe Bryant que el motivo de esta salida en helicóptero Kobe Bryant mi gente, el que conoce bien su carrera, el que lo sigue, sabe que hasta para los juegos de entrenamiento cuando jugaba en los Lakers se trasladaba en su helicóptero mi gente, o sea que no era nada nuevo, él tenía su helicóptero y le gustaba trasladarse para todos los lados en su helicóptero para evitar el tránsito, el posible motivo de este penoso accidente según Kurt Ex, un ex piloto de Islan expresó él solía transportar a Bryant en el mismo helicóptero donde él se accidentó lamentablemente también recordó que las condiciones climáticas en Van Nuys eran malas en el domingo por la mañana agregó la nave estaba en perfectas condiciones y que el accidente fue causado probablemente, escuchen bien, por el mal tiempo y no por problemas mecánicos, muchas personas estaban especulando, al parecer tenía falla mecánica el helicóptero que por eso se estrelló pero este ex piloto de Islan que también le piloteaba el helicóptero de vez en cuando a Bryant, él reveló, él dijo el domingo en la mañana había un mal tiempo, había mucha neblina mi gente si ustedes observan los videos que andan en las redes sociales, se ve la neblina aún el helicóptero cayó alrededor de unas montañas también dice aquí el ex piloto que el helicóptero estaba en perfectas condiciones, no tenía fallas mecánicas así que vuelvo y reitero, posiblemente el accidente se causó por el mal tiempo las neblinas que nublaba todo el lugar el domingo en la mañana pero que pasa, Bryant tenía que llevar a su hija Jaina a un partido y se tenían que ir rápido, no podían esperarse, no podían decir que el tiempo estaba mal o tenían que llevar a su hija Jaina de 13 años a un partido que ella tenía en ese momento como le dije anteriormente, Bryant se trasladaba desde su casa hasta los entrenamientos de los Lakers cuando él estaba activo mi gente, en helicóptero para así evitar el tránsito o sea, era una costumbre ya este viaje era por motivo de llevar a su hija de 13 años Jaina a un partido que tenía lamentablemente murieron todos en el accidente, incluyendo a su misma hija y todas las celebridades, figuras públicas, el mundo entero llorando la muerte de Bryant mi gente es muy lamentable, LeBron James llora desconsolado por la muerte de Coving también hay 1.655 puntos en su carrera, un total de 12 más que Bryant o sea, Bryant mi gente acudió a sus redes sociales horas antes de su muerte para celebrar de que LeBron James le había superado por 12 puntos es lamentable, por eso fue que LeBron James le chocó mucho esta noticia de la muerte de Kobe Bryant mi gente, es muy lamentable otro fue Anuel AA, Bad Bunny y un sinnúmero de figuras y artista Bad Bunny dice lo siguiente jamás hubiera imaginado que esto me dolería tanto aún recuerdo la primera vez que vi un juego de basquetbol a los 7 años con mi papá y fue un partido de este genio y desde ese día en adelante se convirtió en mi jugador favorito por siempre nunca lo he mencionado porque no tiene que ver necesariamente con música pero este hombre ha sido de inspiración en muchos aspectos para yo poder ser lo que soy hoy, R.I.P. Gota descanse en paz, gracias por inspirarme tanto gracias por tantas emociones, que triste me siento se fue una leyenda junto con su hermosa criatura promesa del baloncesto, como lo era tu hija Jaina wow, me rompe el alma saber que muy pronto iba a conocerte y compartir contigo wow, R.I.P. Mamba, Kobe Bryant esas fueron las palabras de Bad Bunny que reiteró que aunque no lo menciono en canciones la más ha mencionado a LeBron y un par de jugadores más pero nunca llegó a mencionar a Kobe Bryant pero aquí él lo dice, no lo llegó a mencionar en canciones porque no tiene que ver necesariamente con música pero según Bad Bunny, Kobe Bryant era uno de sus jugadores favoritos de igual manera también Anual AA dice lo siguiente wow, se murió mi héroe, esto es increíble estoy aquí hasta llorando, como si lo conocía corazón roto, publica varios corazones rotos cara de tristeza, también dice que descansa en paz leyenda, dejaste tu marca en el mundo que Dios siga bendiciendo su familia y los llene de fuerza wow, que tristeza Kobe Bryant, tu nombre vivirá para siempre estas fueron las palabras de Anual AA y así como Anual AA y Bad Bunny que son los únicos que voy a postear aquí porque son demasiado, es el mundo entero mi gente es increíble como una leyenda puede mover un mundo con su partida mi gente todo el mundo, desde el más pequeño hasta el más alto todos han rendido homenaje, todos han publicado algo en Instagram tú abre tu Instagram ahora mismo y te encuentras con Kobe Bryant Kobe Bryant, Kobe Bryant es increíble el amor que tiene el mundo entero por este jugador y los que más están dolidos me imagino son los fanáticos de ese deporte de baloncesto porque todos saben que Kobe Bryant fue y seguirá siendo una leyenda mi gente así que hasta aquí será nuestro video de hoy recordándote suscribirte a este canal de YouTube activa la campanita para que te mantengas informado de todo lo que publicamos por aquí Faranduleros Boy mi gente lamentablemente esta situación y nada será hasta la próxima vamos allá gracias